entrevistar a nuestra columnista preferida y a la mejor, a la ídola, a la más grande de todas las nutricionistas de la ciudad y del país. Hola, Shelen, Daniel Brichetti de la Dimensión Desconocida te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Dani, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Vos? Tanto tiempo, te extrañamos todo el verano. Tanto tiempo. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí, tranqui. Ahora que aflojó el calor un poco mejor. Viste que lindo día hoy, espectacular, ¿eh? Ay, precioso, precioso. El sol está divino. Escúchame, ¿hace qué? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Estuviste por Miramar? No, no me fui a ningún lado. No, me quedé acá. Armé la pelopincho en casa. Bien, bien ahí. La pelopincho y aire acondicionado. Así sobreviví todo enero. Sé que seguramente tendrás un tema para charlar, pero te hago dos, tres preguntas de acá, de civil, del hombre civil de la calle. Verano, mucho calor. ¿Qué comemos? ¿Cómo es? ¿Es verdad eso de la fruta, la banana que trae potasio, que no te agarra en calambre? ¿Cómo naranja? ¿Qué? La manzana es tan fundamental. Contame un poquito de eso con este verano tan caluroso que hoy aflojó, pero tuvimos días duros. Venía, venía intenso. Sí, en realidad para evitar un golpe de calor, primero lo más importante es estar hidratado. Tomar suficiente cantidad de agua porque uno, por supuesto, transpira y más con las altas temperaturas que hubo estos últimos días. Transpiras mucho, entonces perdés mucha agua principalmente. Y esa sudoración también va arrastrando ciertos minerales y ciertas vitaminas que no te das cuenta al momento. Entonces, sí está bueno siempre alimentarse con fruta de estación y fresca. Melón, frutilla, cereza, sandía, porque hasta incluso a veces está muy pesado para comer. Digo, un plato de fideos, un sanguchito, es como que me duerme mal. Entonces, por ahí una fruta fresca es la mejor opción porque además nos repone con estos minerales y con estas vitaminas al instante. Así que fruta fresca y agua es ideal para estos golpes de calor. Y también, por supuesto, estar atentos a la población de riesgo, que son los niños, las infancias y los adultos mayores. Así que si hay infancias o adultos mayores dando vuelta por cerca tuyo, siempre estar ofreciendo agua en que no te digan, no esperar a que te refieran tener sed, sino siempre estar insistiendo con un vasito de agua. Y, por supuesto, si no quieren comer alguna fruta, las que tienen más cantidad de agua son la sandía y el melón. Así que algunos pedacitos de esa fruta ir revoleándoles, a ver si cazan, también es una buena opción. Adultos mayores, lo dijiste por mí, que lo soy. Tenés razón. Sí. Me tengo que cuidar. Sobre todo vos. Ah, sí, escúchame. Con el tema de los precios de las verduras y eso, el tema verduras, fruta, es impresionante. Las verdulerías, no podés comprar nada de lo que tendrías que comer. Pero hay que ir a la demanda, o sea, a lo que está en fruta de estación y lo que hay más. ¿Cómo resolvemos eso en la verdulería? Se supone que las verduras de estación son más económicas. ¿Por qué? Porque no necesitan otros requerimientos técnicos para estar manteniéndose. Por ejemplo, si yo ahora, la que hace calor, quiero comprar una fruta de invierno, eso debe, seguramente esa fruta se mantuvo en una cámara frigorífica durante un montón de tiempo y eso lo que hace es que incrementa el precio. Lo mismo que si yo en julio me quiero comer una frutilla. Bueno, esa frutilla fue cultivadora en diciembre y tuvo que mantenerse enero, febrero, marzo, mayo, julio, en una cámara para poder terminar de madurar y no perder ciertas características organolépticas. El sabor, el aroma, la textura. Entonces, todo eso incrementa el precio de la verdura. Ahora estamos en un medio, lo que yo digo, un loco, donde el precio de la verdura y de la fruta en general es bastante elevado. Por eso hay ciertas herramientas como son los descuentos, el más clásico del Banco Provincia, que te devuelven un montón de dinero, el 40%, o también hay unos bolsones que además son de frutas y verduras agroecológicas, por lo tanto no utilizan agrotóxicos para su producción, que están espectaculares, que son un poco más económicos que ir a la verdulería y además tienen este plus que yo siempre lo remarco en mis consultantes de que no tienen agrotóxicos y además ayudas a lo que es la economía local, o sea, es un ganar o ganar. Siempre en mi Instagram estoy subiendo cuáles son los productores, a dónde comprar estos bolsones, se pueden acercar al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, siempre se arman ferias que no solo tienen frutas y verduras, sino también otros productos como miel, huevos, queso, que también es una opción muy copada. Yo había presentado un proyecto que lo copié, que fue invención mía, de que se utilicen los terrenos baldíos o terrenos abandonados para hacer huertas orgánicas y después se venda. Y ahora hay uno en la Rambla, hay una en la Rambla de 32, otra en 13, están armando. El tema de la huerta para mí es un tema recontra importante porque toca un tema principal en la carrera de nutrición, por ahí no tanto, pero para mí como nutri es muy importante esto de la soberanía alimentaria, que es que los pueblos en general, pero hablando más individualmente, de qué elegimos consumir, ¿no? Y esto de tener una huerta, de tener semillas, de buscar productos que no estén hechos con químicos, lo que le permite al usuario es poder decidir qué consumir. Esto por ahí que hablamos de la oferta y la demanda. Si yo tengo mi huerta con tomates, esa es mi casa, o si yo tengo mi huerta con frutillas, no tengo que esperar que en la verdulería haya, o no tengo que depender del precio que le puede poner el verdulero a esa frutilla. Y además este plus yo lo quiero remarcar porque me parece súper importante el tema de que estén libres de agrotóxicos. Así que las huertas se pueden empezar hasta en una latita, no necesitan mucho espacio, es algo que siempre también, no trabajo directamente con los consultantes porque es un laburo más por ahí agroecológico, más de meter las manos en el barro, que a mí se me pierde ya de lo nutricional, pero es algo que siempre, insisto, si pueden tener, aunque sea una plantita de tomates, aunque sea una plantita de frutillas que crece súper rápido, a veces no necesitan ni tanto trabajo diario, ni tanto lugar, ni tanto espacio, y bueno, con el que sí insisto, es con compostar. Para mí todos, si alguna vez tuve una consulta conmigo, sabe lo pesada que soy con el compostaje porque me parece una herramienta súper útil y súper poderosa para disminuir la cantidad de residuos que nosotros tenemos en nuestras casas, y además darle una segunda oportunidad a eso que vemos como un residuo, verlo como una oportunidad. Así que también, si pueden compostar en sus casas, que es algo muy sencillo, háganlo porque es un mundo genial, fantástico. Excelente, excelente. Como exdirector del parque ecológico, la verdad, te felicito, una genia. Adhiero a todo lo que decís. Escúchame, ¿cómo se viene? Ahora empiezan, yo que ando en el tema de los clubes, empiezan los clubes a entrenar con todo, empieza la pretemporada, los chicos, los que están en primera, los que son más pro, ya vienen entrenando todo el año, pero uno que estuvo de vacaciones, que paró de golpe, arranca de vuelta, y te meten una corrida que tenés que, te mata. ¿Con qué suplementamos esa necesidad? ¿Qué tenemos que comer para estos días de precalentamiento, de pretemporada? Primero, siempre ir de a poco. Ahora no hace tanto calor, pero digo, si por ahí la pretemporada la arrancaste la semana pasada, donde hacía casi 40 grados, primero ir de a poco, ¿sí? Ir lo que, o sea, hacer hasta donde te marca tu cuerpo, ser muy conscientes de eso. Porque a veces uno, por sobreexigirse un poquito más, termina haciendo un daño importante para lo que es el cuerpo y el organismo. Así que, ahora, tenerse paciencia con el calor, y siempre ir de a poco, ir escuchando al cuerpo, y en cuanto a lo nutricional, bueno, refuerzo la idea del agua, es muy importante estar hidratado y de alimentarse correctamente. Por supuesto, no hacer actividad física sin haber almorzado, sin haber desayunado. Ah, no, no, hay que desayunar primero y después salir a correr. Vos sos el team desayuno y después salís. Yo opino que según el objetivo, pero a grandes rasgos, sí, primero hay que desayunar y después hacer cualquier tipo de actividad física. Ah, bien. Pero porque también depende de la intensidad de la actividad física, también depende del desayuno, ¿viste? Yo con esas cosas tan, esos mensajes tan generales a mí me cuesta. Claro, claro, claro. Porque me enfoco mucho en la rutina que tiene la persona. Si va a caminar, obvio que puede no desayunar, pero por ahí no sería lo ideal. Y hay que ver cómo cada organismo responde a la necesidad de energía. Pero bueno, sí tener cuidado con el calor, tener paciencia hasta que uno pueda retomar ese nivel de intensidad que manejaba por ahí cuando finalizó el año pasado. Y sí, hidratarse mucho, antes que nada. Bien, bien. ¿Vos tenías algún tema hoy para hablar en sí o seguimos esta charla que está buenísima? No, iba a hablar un poco sobre, por ahí como que uno termina, empieza el 20, 24, empieza el año y empieza haciendo promesas como voy a bajar 20, 15. Bien, vamos por ahí, me encantó. Buenísimo, genial. Dale. Yo prometo y prometo, ¿eh? Yo soy, y no cumplo, soy terrible. Bueno, uno de los primeros consejos que siempre trabajo es mantener metas realistas. Esto por ahí es decir, bajo 20 kilos, cuando yo siempre pesé este peso que tengo ahora, es un poco, está muy alejado la realidad. Así que por ahí, 20 kilos no, pero por ahí decir, no sé, que me entre tal pantalón que me entraba. Claro, pero además hace, es hasta económicamente perjudicial porque pagás el gimnasio y no vas, ¿viste? Vas dos días y después no vas, ¿viste? No, no, es terrible. Eso, y sí, tal cual. Pero bueno, para cuidar la economía también, esa plata que gastás en el gimnasio que no vas, gastarla en la verdulería, en la dietética, ya es un cambio, ya es un cambio grande. Bien. Y este tema de las promesas, ¿cómo, qué, qué es lo que, o esas dietas que dan en internet, viste, todo Instagram, TikTok que te salen, he hecho alguna, admito. Sí, yo también, obvio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, nada? Vos seguramente no lo recomendabas decir que hay que ir al consultorio, pero contame. Me parece importante, primero porque estas dietas y estas cosas que nosotros vemos en redes sociales, me parece que responden a dos cosas. Primero la construcción social y lo normalizado y lo intrínseco que tenemos, esto de esta necesidad de bajar de peso y cómo este buen comer, entre comillas, o cómo alimentarte correctamente, viene como con un mensaje subliminal que es esto de bajar de peso. Eso por un lado. Y por el otro, siento que estas dietas y las redes sociales, todo lo que circula por ahí en cuanto a lo que es alimentación, que no viene de profesionales de la salud, me parece que viene a llenar un hueco justamente que nosotros no estamos pudiendo cubrir. A ver, si viene alguien a mi consultorio y me dice, che, vi esta dieta, obvio que la voy a tomar y voy a decir, bueno, de esta dieta me parece que está bueno esto, de esta dieta me parece que está bueno esto otro no, esto sí, esto tomalo. Me parece que los profesionales de la salud, de la nutrición específicamente, necesitamos darle información y herramientas a las personas que consultan y no una dieta tipo desayunar esto, almorzar esto, cena esto. Porque la persona que consulta de esa forma viene pidiendo cierta información. ¿Por qué dice esta dieta en TikTok que tengo que comer más proteína o por qué tengo que comer avena para disminuir el peso? Me parece que son dudas e información que tenemos que dar nosotros y por otro lado es una pelea también que tenemos que dar. Digo, yo soy licenciada de nutrición de la NLP y tengo una matrícula provincial que avala que todo lo que estoy diciendo está dentro, que alguien alguna vez lo está rigiendo. Me parece que en TikTok, en Instagram a veces hay coachings nutricionales o personas que por ahí no están tan capacitadas para dar tanta información sobre nutrición. Pero además, hay veces que son figuras y otras son dibujitos que aparece gordo y termina flaco. Yo camino lo mismo que ese tipo y no parezco flaco. Sigo con la misma panza, viste que hace tres pasos y ya está flaco. ¿Cómo haces? Y porque no terminan de ver esto que a mí me resulta súper interesante y por eso te digo esto de dar mensajes tan grandes a mí me cuesta. Porque cuando viene alguien a consultar yo me fijo todo, me fijo cómo intento investigar cómo es su rutina, con quién vive, si vive solo, qué capacidad económica tiene, porque por ahí yo le doy un plan nutricional que para su economía es muy caro o es muy barato y algunas cosas las puedo mejorar. Cómo es su rutina, si tiene tiempo de cocinar, si no. Entonces yo al evaluar todo ese panorama que es único de cada persona prácticamente, ahí sí puedo dar una evaluación nutricional y una devolución y decir, mirá, la mejor dieta o la mejor que podemos hacer con vos para lograr este objetivo, que a veces es bajar de peso y a veces es tener más energía, o sea, los objetivos varían un montón también, es esto, pero necesito toda esta información para poder darle un mensaje certero a la persona que consulta. Che, Aya, estuvimos hablando el año pasado, la cultura de la moda, la cultura del físico, todo eso, ¿cómo lo combatimos? Y eso es muy difícil porque es una construcción sociocultural, viene con un montón de otras migajas, de otras cosas como son, a ver, los estereotipos de género y cosas un montón muy complejas. Me acuerdo que hablábamos de las estatuas griegas, que eran gorditas, que estaban todas y que estaban buenísimas, o sea, para su época eran minones, perdón, ¿no?, el vocabulario vulgar, pero era así, es toda una moda, una construcción. Es una construcción social histórica, lo histórico viene por esto porque pertenece a un momento, esto que vos decías, las Venus de Milo en la prehistoria eran mujeres con la cabeza muy chiquititas, con unas mamás muy grandes, con una panza extremadamente pronunciada y eso era lo que se veía como lindo, lo que se tomaba como lindo. Ahora las mujeres que tienen ese tipo de corporalidad no son hegemónicas, están por fuera de los estándares de belleza y eso es lo que viene a proponer la cultura de la dieta, ¿no? Es esto que por ahí hablábamos antes de veo dietas en TikTok, veo dietas en Instagram, como que todo el tiempo estamos siendo bombardeadas, hago un especial foco en las mujeres porque recae especialmente sobre ellas, pero sobre los hombres también, en esto de tenés que tener determinado cuerpo para ser feliz, para estar sana, para ser sexualmente atractiva, y pensamos que no es así. Y además el tema de ahora se le sumó la cirugía, ¿viste? Que además arreglan todo con el cuchillo, ¿viste? No, es terrible. Sí, bueno, dentro de las cirugías también se puede mencionar todo lo que son suplementos nutricionales, que se venden como, con esto te va a quedar la piel maravillosa, el pelo maravilloso, las señas maravillosas y todo eso, todos los que son los medios de comunicación, la tele, las propagandas, Instagram, TikTok, terminan reforzando subliminalmente este mensaje de tenés que tener ciertos estándares, tenés que cumplir con ciertos estándares para ser exitosa, para ser bella, para ser esto sexualmente atractiva, cuando en realidad no, y todo eso genera una presión sobre la psicología muy fuerte, que a veces termina, puede llegar a terminar en trastornos de la conducta alimentaria. Yo iba a preguntar eso, en tu consultorio, en lo que vos ves en tu mundo joven y además de médica, ¿sigue habiendo el caso de anorexia? Como había en una época, era impresionante. ¿Sigue habiendo trastornos así de conducta? Sí, sí, por suerte hoy en día se están especializando mucho más, digo, las nutricionistas, los psicólogos, se están armando como consultas interdisciplinarias muy interesantes que abordan directamente esas temáticas. Se habla mucho de que la Argentina es como el segundo país que padece un alto número de trastornos en la conducta alimentaria, pero no es así porque no hay registro nacional, o sea, no se registra en ningún lado la cantidad de estos trastornos que existen y que se expresan. Así que ese es un dato incorrecto, pero aún así es mucha, es mucha la gente. Y en realidad para mí lo peligroso de esto es que hay un paso previo donde se podría tratar, donde se podría empezar a hablar, que se está salteando y estamos yendo directamente a tratar la patología una vez que ya está expresada y desarrollada. Es esto que te digo yo de los medios de comunicación. Digo, yo tengo una nena chiquita de dos años, pero digo, cuando tenga cuatro, cuando tenga cinco, cuando empiece a juntarse con pares, cuando empiece a ver la televisión, cuando vea las propagandas que ve, cuando vea, cuando escuche que hay que consumir ciertas cosas para hacer de cierta manera, cuando se empiezan a colar esos mensajes subliminales en su cabecita, yo voy a estar ahí para decirme, no, mirá, no es necesario, para poner un freno y para poner un alto. Y me parece que esto también se expresa mucho en la adolescencia, donde por ahí los adolescentes se retraen en sus mundos y uno como padre deja de estar en su radar, deja de saber qué pasa por sus mentes. Y me parece muy importante esto, empezar a hablarlo desde antes. No por ahí sobre el trastorno de la conducta, sí para evitarlo y sí para empezar a concientizar, sobre todo en nuestras infancias, el riesgo que esto tiene y que uno es suficiente, uno es suficientemente bello, suficientemente exitoso, suficientemente feliz con el cuerpo que tiene y no necesita ni demostrarse a sí mismo ni a nadie que puede bajar de peso. Me parece súper importante. Muy buen mensaje, espectacular, además dicho por vos, joven, nutricionista, no, es espectacular, bárbaro. Ayer, nada, te voy dejando, este año tenemos de columnista, además sé que estás por entrar en algún lugar para tener consultorio nuevo, no lo puedo anunciar, pero el miércoles que viene lo anunciamos, pero te lo voy anunciando. Y lo que quiero es que vengas acá, tenemos estudio nuevo, tenemos todo y no lo conocés. Tengo que ir. Justo ahora se me complicó porque estoy haciendo unas tutorías. El miércoles que viene vos decime a qué hora podés y armamos el programa a tu horario. Bueno, 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 bueno. Así que bárbaro. Quiero decirle a la gente que me puede seguir en mi Instagram, que es arroba nutri.incorrecta. Ahí hablo un montón y me explayo más sobre estas cosas, así que si quieren venir a seguirme, sean tus invitades. Nutri.incorrecta. Dale, yo te voy a seguir porque necesito asesoramiento, así que ya tu vieja, ya me caga pedo, así que qué brava que es, está escribiendo acá. No me dijo nada, no me dijo nada que salía. Es verdad, es acuariana, la luna le pegó mal, pero bueno, la quedamos igual. Bueno, ahí sí, después de nuestra intimidad siempre tenemos algo personal. Bueno, te dejo, te espero el miércoles que viene acá o como sea, siempre bienvenida. Preparemos un tema de actualidad y vamos charlando, ¿te parece? Sí, a full, a full. Dale, te mando un beso. Gracias, chao. Adiós, a ustedes, los quiero. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.